Es importante entender que vos no podés cambiar al narcisista. No lo podés cambiar. ¿Por qué no lo podés cambiar? Porque esa persona tiene una programación sostenida a lo largo de años, la cual no va a dejar de un momento a otro. Para que cambie un narcisista quizás se necesita toda una vida. Se necesitan eventos extraordinarios que ocurran. Y nadie puede garantizar que eso ocurra. Nadie puede garantizar que un narcisista va a cambiar en 20, 30 o 40 años o si tiene una enfermedad terminal o si tiene un accidente gravísimo y a partir de ese accidente tiene una crisis existencial y se transforma. Nadie puede decirte que eso va a pasar en los próximos seis meses, un año y que si pasa realmente la persona cambie. No podés cambiar a un narcisista. Esas personas vienen así a este mundo. Entonces vos conoces un narcisista que tiene 25 años, 30 años. Bueno, es de esa manera. Y esos problemas se han acentuado a través de determinadas también experiencias de la infancia. Porque nadie puede explicar exactamente cómo se forma un narcisista. Desde mi punto de vista viene así a este mundo. Viene con una programación, con karmas, con tendencias, con tendencias mentales. Tiende a funcionar y a pensar en un estado de conciencia muy oscuro donde cree que es el ombligo del universo. Y lleva adelante de manera inconsciente porque ni siquiera se da cuenta que es narcisista ni se da cuenta que es narcisista. Lleva adelante una serie de técnicas de manipulación, culpa, chantaje emocional para controlar, dominar. Al principio te hace el bombardeo amoroso. Entonces tenés que, para sanarte, desistir de querer cambiarlo. Lo más probable es que vos puedas cambiar. Ahí yo estoy seguro. Y en una cuestión de meses sanarte, soltar definitivamente y transformar tu vida. Eso es posible. ¿Cuándo es posible? Cuando hay conciencia. Cuando no hay conciencia la persona dice no, estoy viviendo una relación de amor fabulosa con un narcisista. ¿Seguro? Sí, Rodrigo, porque nadie me comprende, nadie me apoya. Me hicieron magia negra, me pasa esto, lo otro. Pero no, estás con un narcisista, no te va a funcionar nunca. Entonces cuando está la conciencia de comprender que un narcisista no cambia, ahí vos podés empezar a liberarte y decir esta persona no va a cambiar, yo sí puedo cambiar. Y ya con esa actitud mental las puertas se van a empezar a abrir en tu vida. Pero vos tenés que cerrar esta puerta a creer que hay un cambio. Porque mientras vos creas que la persona cambia o creas que vivís en una relación fabulosa va a estar cada vez peor. Estás perdiendo tiempo, energía, vida. No estás recibiendo el amor que vos como persona merecés. Entonces punto número uno, aceptar que no va a cambiar. Punto número dos, fundamental. Hay que pedir ayuda. Y la ayuda hay que pedirla a personas que te amen, que te quieran. A personas que conozcan esta temática, coach, terapeutas, coach holísticos. Personas que se dediquen a trabajar con las víctimas de personas narcisistas. Entonces es fundamental pedir ayuda para apoyarse en alguien, que puede ser tu madre, tu amiga, tu tía, tu amigo, no sé. Personas que te den un apoyo incondicional, que te amen, que te puedan aconsejar. Y personas que se especializan, que nos especializamos en ayudar a víctimas a salir adelante de este tipo, digamos, de situación de violencia, de manipulación, etcétera, etcétera. Son dos puntos fundamentales. Que si no los entendemos, seguimos y seguimos. Y que es el problema de mucha gente. Cree que vive una relación de amor poderosa. Cree que el problema lo están causando de afuera. No cree que el problema es la relación. No entiende lo que es estar con un narcisista. Cree que el narcisista va a cambiar. Cree en las promesas del narcisista. Eso es parte de la manipulación. Y no sabe pedir ayuda. Y si pide ayuda, vuelve para atrás. Pide ayuda un día, a los dos días vuelve para atrás. Vuelve a lo mismo. Porque no hay conciencia, digamos, de abordar un camino que te aleje de esa persona que es evidente que no te hace bien.